Dinero es la canción que va cantando por doquier la humanidad, en la alegría como en la fatalidad siempre tiene valor Dinero es la canción que pone al mundo en movimiento sin cesar, con el dinero hasta el amor suele olvidar las más grandes promesas el mundo sigue igual a un loco vendaval las almas sin cesar imploran el amor Dinero es la canción que va cantando por doquier la humanidad en la alegría como en la fatalidad siempre tiene valor ¡Gracias! 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 El mundo sigue igual A un rojo vendaba Las almas sinces al implorar El amor Dinero es la canción Que va cantando cuando quiere la humanidad En la alegría como en la fatalidad Siempre tiene valor